Juan Pablo, pero antes de seguir en Bogotá, yo me encuentro hoy en Neiva, porque una de las principales recomendaciones en la Comisión de Comercialización es hoy una realidad. En el tema de transformación y valor agregado del café, los caficultores nos dejaron una tarea muy clara y por eso estoy con Esteban Ordóñez, nuestro gerente comercial, que nos va a contar qué hacemos hoy aquí en Neiva, Esteban. Hola Melisa, bueno, tú lo has dicho, teníamos una tarea muy clara por parte del Congreso Cafetero, que era avanzar en los temas de transformación. ¿Qué quiere decir eso? Temas de trilla, tostión, empaque, cómo podemos darle las herramientas y las posibilidades a los cafeteros para que accedan a los mercados del café transformado. Y estamos hoy inaugurando nuestro primer centro regional de industrialización del café, el primero de muchos que vamos a tener en el país, donde va a ser un espacio espectacular para que todos los cafeteros vengan y puedan transformar su café. Melisa, gracias. Camilo, capacitación a las cooperativas de caficultores en ese acercamiento con la Federación Nacional de Cafeteros, con estas empresas tan importantes para el sector. Juan Pablo, gracias por esa pregunta, fieles a la recomendación que nos hizo el Congreso Cafetero en el año 2023. Para mí es una muy buena noticia contarles también a los cafeteros que ya terminamos el ciclo de capacitaciones que nos habíamos propuesto para estas empresas. Hicimos cuatro jornadas de capacitación, que incluían las 32 cooperativas, con ayuda de CONFECOP, la Confederación Colombiana de Cooperativas, que nos ayudó a trabajar con sus consejos de administración, con la Junta de Vigilancia y con los gerentes de cada cooperativa, en el que tocamos muchos temas de vital importancia para esta institucionalidad y para los objetivos que nos proponemos en conjunto con las cooperativas cafeteras. Ese es el primer punto. El segundo tiene que ver con el encuentro cooperativo. Encuentro cooperativo 2024, muy fieles a la recomendación que nos dio el Congreso Cafetero en el año 2023. Lo tenemos ya casi listo, Juan Pablo. Me plaza anunciarles que tiene fecha para el 19 y 20 de septiembre de este año, en el que participaremos con diferentes estancias de las cooperativas y las diferentes personas que hacen parte de la institucionalidad, buscando construir también un derrotero para lo que se viene en los diferentes retos que nos pone la caficultura y el mercado, habiendo cumplido con esta recomendación que nos hizo el Congreso Cafetero en el año 2023. Y siguiendo con este recorrido, llegamos al equipo de transformación y valor agregado de la Gerencia Comercial de la Federación de Cafeteros para disfrutar precisamente de un café especial. José y Juanse, ¿cómo van? Gracias por recibirnos y cuéntenos, ¿cómo va ese trabajo de transformación y concursos del café de Colombia? Hola Juan Pablo, pues transformándonos como fue el mandato de nuestros caficultores. Este año vamos a hacer el noveno concurso Colombia Tierra y Diversidad. Ya empezaron acopios este segundo trimestre del año y la idea es articularlo con todas las regiones del país. Igualmente, este año hemos apoyado los concursos de Santander, Norte de Santander, Cauca y Nariño y queremos que esas iniciativas regionales se unan a nuestro concurso Colombia Tierra de Diversidad. ¿Cómo sería esa articulación de los concursos regionales con el concurso nacional? La idea es que el concurso nacional Juan Pablo sea una sombrilla para esas regiones. ¿Para qué? Para que logremos articular y sea una eliminatoria para ese concurso nacional y poder ofrecer todos los mejores cafés de las diferentes regiones y los mejores cafés nacionales a nuestros clientes. ¿Para qué? Para tener más clientes, más ingresos, más federación.